Hoy es viernes 15 de diciembre del año 2023. ¿Hoy qué esperas lograr? Hoy espero darle más importancia a mis sueños, mis proyectos, mis decisiones. Amarme más. Dar más importancia. ¿En qué ciudad estás? Que no te pregunté. Estoy en Miami. Ya no sé, Aurelio, si tú te acuerdas que la primera vez que tuvimos una cita, hablamos de que me costaba mucho dejar las relaciones que no me hacían bien. ¿Y todavía necesita dejar alguna relación? La acabé de dejar. Gracias a la cita que tuvimos, me sentí súper fuerte y capaz como de tomar la decisión. La tomé de una manera muy tranquila y madura, pero esta persona pues obviamente me sigue como provocando, diciendo que pidió cita con mi misma psicóloga, apareciéndose por todas partes, escribiéndome cosas como para que yo reaccione. Y a mí me da muy duro, como que me pongo muy ansiosa y me cuesta mantenerme firme y darle prioridad a mis cosas porque quiero enfocarme en mi proyecto, pero también aplazo, aplazo todo, sigo aplazando muchas cosas. Listo. Y yo quiero darle tanta importancia a lo que él diga o haga, la verdad. Nombre sin apellido. Juan Esteban. Juan Esteban. Listo. Siguiente, ¿qué más? Pues mi insegura. ¿Estás segura de eso? ¿De qué? ¿De qué es insegura? ¿Estás segura? Sí. Te pillé. Sí, me da mucho miedo pensar en volver a conocer a alguien, me da miedo que no sentirme tan bonita, ay no sé, estoy muy insegura. ¿Qué pereza? Todo el mundo me dice que soy una mujer maravillosa, pero me lo quiero creer yo. No, yo creo que eso es todo, mis ganas para hacer mis cosas. ¿Y qué estás trabajando? Estoy, tengo mi proyecto de astrología y estoy atendiendo personas, haciéndoles lecturas astrológicas todos los días. Pero podría estar haciendo más, debería estar haciendo mi página web, haciendo un montón de cosas que no he hecho. ¿Y qué está esperando para hacer la página web? No sé qué me pasa. Cuando tengo que hacer las cosas me acuesto, pierdo el tiempo, aplazo y me quedo todo el día. ¿Quién le está haciendo la página web? Una persona que sabe de eso, pero yo tengo que mandar una información también. Ha hecho. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? No, mi abuelo. Luis Antonio también. ¿El papá de quién? De mi papá, Luis Antonio. Paterno. Listo, entonces cierra los ojos. Vamos a continuar. Respira lento y profunda. Para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de oxígeno por todas tus venas y arterias. Y a medida que tu sangre, enriquecida con ese oxígeno, va circulando por todas las venas, las arterias, las células de tu cuerpo, poco a poco, gradualmente, vas conectando con los niveles profundos de tu ser. Y a medida que respiras. Y a medida que respiras, a medida que tu sangre circula por todas las venas, por todas las células, vas conectando. Y a medida que respiras, vas conectando con los niveles internos de tu ser, allí donde está tu esencia. Tu ser, más profunda, cada vez más profunda, allí donde está la voz de tu conciencia. Profunda. Profunda. Ahora voy a contar de una a tres y permite que tu ser te lleve muy profunda a algo relacionado con Juan Esteban. Uno, profunda. Uno, profunda. Dos, más profunda. Dos, más profunda. Tres, más profunda. Tres, los niveles profundos de tu ser. Tres, más profunda. 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 ha sido tu vida futura si hubieras continuado con Juan Esteban. Viaja profunda al futuro. ¿Cómo hubiera sido tu vida si hubieras continuado con Juan Esteban? Observa si tus hijos futuros te lo hubieran agradecido o te lo hubieran reclamado. Y vamos al momento en el que tienes 50 años. Y observa qué fue de tu vida. Observa si fuiste feliz. Ahora avancemos más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 70 años. Ya estás terminando tu vida. Observa si la disfrutaste, si la gozaste, si fuiste feliz. Ahora avancemos más en el tiempo. 80 años. Ya te falta poquito para irte. ¿Disfrutaste tu vida? ¿Fuiste feliz? ¿Lograste lo que querías? Ya falta poco para irte. Vamos al momento final. Al momento en el que ya tienes que partir porque te están esperando al otro lado. Suelta ya ese cuerpo. Y vete en paz. Y observa quiénes salen a recibirte. ¿Estás ahí el abuelo? Sí. Muy bien. Entonces disfruta que regresaste al origen. A tu esencia. Y observa quiénes más hay allí esperándote. Mi abuela. Está también mi abuela. Salúdala. Mi papá y mi mamá. Están mi papá y mi mamá también. Ahora que ya te estás reuniendo con tu familia espiritual, desde esa dimensión de luz en la que estás, ¿qué consejo le quieres enviar a esa jovencita de 28 años allá abajo en la tierra? ¿Qué deseo que deje de querer salvar a todo el mundo? Que se preocupe por ella Que haga lo que quiere hacer Que no tenga miedo Que no vale la pena Sufrir por esas cosas Eso que estás diciendo Grávaselo en el corazón y en la mente Gracias 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 Ahora aplica En la jovencita Esos consejos que le acabas de dar Lo puedes hacer Porque tú eres el mismo espíritu Aplícale Esos consejos a la jovencita Ahora Tatiana Vamos a ir otra vez al futuro Aplicando ya los consejos Que te acabas de dar Vamos al momento En el que tienes 40 años Y observa Cómo va tu vida Bien Es que ahí mismo lo vi En tu rostro Que iba el bien Siente esa felicidad Por todos los poros Por todos los rincones De tu alma Y ahora avancemos Más en el tiempo Vamos al momento En el que tienes 50 años Más en el tiempo Y ahora avancemos Más en el tiempo Y ahora avancemos Más en el tiempo Y luego Empezamos Dos ¿Cómo va la cincuentona? Muy bien. Maravilloso. Ahora avancemos más. Vamos al momento en el que tienes 70 años. ¿Sigue siendo feliz? Sí. Muy bien. Entonces ahora sí vamos al momento en el que tienes 80. Ya te falta poco para terminar tu misión. Falta poco para que regreses a tu esencia. ¿Qué fue de tu vida? Ayudé a mucha gente. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos al momento final. Ya te tienes que despedir porque te aguardan al otro lado. as el mechame. No. 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 ¿Cómo te sientes? Paz En paz ¿Cumpliste tu misión allá abajo en la tierra? Sí Muy bien Ahora, ¿qué otro consejo le quieres enviar a la jovencita? Que crea en ella y en todo lo que es capaz de hacer Listo, grábale eso en la mente y en el corazón Llénala de confianza Llénala de seguridad Súbele bien alto la autoestima, lo más que puedas Ahora, Tatiana, vamos a ir otra vez al futuro Ya con esa seguridad, con esa confianza y esa autoestima Vamos al momento en el que tienes 40 años ¿Cómo vas? Muy bien Ahora avancemos más 50 años ¿Toda una campeona? Sí Muy bien Ahora campeona, vamos al momento en el que tienes 70 años Sigue siendo bonita como cuando tenías 28 ¿De hecho? Sí Muy bien Muy bien Muy bien ¿Y cómo va tu tercera edad? ¿Pura felicidad? Sí Muy bien Ahora campeona, vamos al momento en el que tienes 80 años Se te ve súper feliz Más feliz que una lombriz Bueno, vamos al momento final Ya te tienes que ir Termino tu misión aquí ¿Se están recibiendo todos? Sí Muy bien ¿Cómo consideras que una lombriz Que te fue en tu misión allá abajo? Muy bien Fui muy feliz Fui feliz Maravilloso Entonces consideras Que esa joven ya está lista Para regresar de la experiencia Y continuar los años Que le faltan allá abajo ¿Te encargas tú de regresarla a la experiencia Bien feliz Con muchas ganas de hacer todo? Sí Listo Entonces procede a regresarla a la experiencia Bueno, ahí simplemente este sor wrists Y sonma how reflector Y sonma Y sonma Y sonma Y sonma Y sonma Y sonma Gracias. Hola. Me siento como toda dormida. Sí, pero mucho mejor. Está tranquila. Está muy tranquila, mucho mejor. Sí. 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 Sí.